El Gobierno del Estado solicitó a la Secretaría de Gobernación la declaración de emergencia para 83 municipios. Las lluvias del 2 al 4 de octubre, ocasionadas por la tormenta tropical Ramón, afectaron a 117.600 habitantes. El IEPO entregó en el Istmo las primeras escuelas afectadas de las 2.000 con daños menores tras el terremoto del 7 de septiembre. Se espera que en 15 días queden rehabilitadas para que puedan ser ocupadas por alumnos y maestros. Los diputados del PRD en el Congreso local consideraron insuficiente el apoyo de 120.000 pesos para una casa afectada por el terremoto del Istmo. Carol Antonio Altamirano pidió incrementar el monto porque no está apegado a la realidad. El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez espera el dictamen del Centro INA Oaxaca sobre los daños en el Panteón de San Miguel. Hasta conocer los daños que han causado los sismos, determinarán si habrá o no festividades de todos santos y fieles difuntos. Pescadores del Istmo denunciaron que no se ha atendido el nuevo derrame de crudo de la monoboya número 3 de Salina Cruz. Con fotos y videos, evidenciaron la contaminación en las playas de Salinas del Marqués. Policías federales recuperaron 900 huevos de tortuga que tres sujetos habían robado en playas de Oaxaca. El rescate de los embriones, que eran almacenados en bolsas de plástico, se dio sobre la carretera que va de Pinotepa Nacional a Salina Cruz. Una turbonada provocó que un crucero turístico encallara en Huatulco. Al barco en el que viajaban 2.200 pasajeros, se le reventaron las amarras que lo detenían y tuvieron que esperar a que volviera a flotar para zarpar a Puerto Vallarta. El presidente de los gasolineros en Oaxaca espera que las lluvias y los sismos aumenten el precio de las gasolinas hasta cuatro pesos. José Luis Ballestero recordó que el 30 de noviembre en Oaxaca se liberarán los precios del combustible y se abrirá al mercado extranjero. Policías capitalinos detuvieron a dos presuntos estafadores en el Jardín San Francisco en el centro de la ciudad. Estos sujetos engañaban a la gente con supuestos billetes de lotería premiados para sacarle dinero a las personas. Y en la ciudad deportiva, el Golden Tiger llegó a Querétaro para ser preparado para la edición número 30 de la Gran Carrera Panamericana. El auto de los oaxaqueños Emilio Velázquez y Javier Marín llevará el lema ¡Va por Oaxaca!